Mientras en Chile 17 millones celebraban, en distintas partes de la patria habían 11 familias que se lo sufrieron todo para luego explotar en alegría. Un plantel que pese a todas las críticas nunca bajó los brazos. Son padres, hermanos, madres, tíos, amigos de los jugadores de la selección. Los mismos que ya están instalados en la final de la Copa Confederaciones. Porque aquí está el mejor equipo de Sudamérica. Chile a la final de la Copa Confederaciones. En Estación Central se lo sufrieron todo. Los abuelos de Jan Bosé Yurko Liqueo estaban pegados al televisor. Abuelos orgullosos que siempre confiaron, no solo en su nieto, sino en toda la selección. No, yo le dije que tuviera fe, que no vamos a perderle. En general todos estuvieron a la altura, todos los jugadores, todos. Su nieto es el orgullo de Estación Central, donde colabora permanentemente con la comunidad. Pienso que el deporte debe ser una de las armas más eficaces contra la delincuencia, contra la drogadicción y contra muchos de los males que nos afectan hoy en día. Y esa forma de pensar es lo que tiene más orgullosa a su abuela, la que sufre con cada jugada y vibra con cada logro. Una confesión del abuelo, Bosé Yurko era el cuarto designado para patear los penales. Él venía después de Alexis. ¿Y ahí venía el Jan? Sí, iba a venir el cuarto. Y no alcanzó él. No, en general fue perfecto, fue perfecto. En Puente Alto nos daba más de la alegría. La tremenda actuación de su hijo ilustre, Charles Aránguiz, también desató la euforia. ¡Aránguiz tiró gol! En el pasaje que hoy lleva su nombre, la familia festejó. Su tío ha grabado todas las camisetas en el cemento. Nueva Esperanza, Cobre Loba, Cobre Sal, Colo Colo, Quilmes, Universidad de Chile, Inter de Puerto Alegre y el Bayern Leverkusen. Además de la Copa América y Centenario, claro que aún hay espacio para la Copa Confederaciones. Aquí voy a colocar la camiseta, Copa Confederaciones, Rusia 2017, campeón Chile. Es que el tío Carlos tiene la fe intacta. Ha seguido los pasos del nano, como le dicen a Charles, con un orgullo tremendo. Fue una de las grandes figuras del duelo frente a Portugal. Por eso en el pasaje hay banderas, satisfacción y alegría por los triunfos de Aránguiz. Felicitarlo, orgulloso, emocionado. Darle gracias a Dios por donde está él. Buen papá, buen sobrino, buen amigo, buen hermano, buen marido. Él es muy humilde, es de bajo perfil. Es que Charles es así, humilde. Si se quiere callado, nunca ha querido irse de Puente Alto. Es, como dicen sus parientes, quitado de bulla. El príncipe, eso sí, habla en la cancha. No, o sea, vive cerca, vive al lado de su madre, que quiere mucho a su mamita, quiere mucho a su papá. Él, por los dos, pues entonces siempre bien con ellos. Esperando que Charles cuando vuelva, que autografíe el muro para que vean que él estuvo aquí también. En Renca también sufrieron. La familia de Eduardo Vargas vibró con el triunfo de Chico. Feliz, estoy contento con el logro que están haciendo los muchachos. Llegaron a saltar con la semi chilena de Eduardo, que casi marcó el primer tanto. Pareció Vargas, estuvo excelente, Ruy Patricio. La chilena que se pegó y se la agarraron justo en el palo, pero bueno. Acabas que se esté guardando para la final y que tenga un buen partido y que se destabe en la final, ojalá. En Hualpén, región del Bío Bío, no se pierde en partido de su hijo predilecto, el defensa Gonzalo Jara. Pero Gonzalo, nosotros lo queremos, lo queremos harto porque es nuestro vecino y que esté jugando por la selección. Pucha, es una tremenda felicidad para todos, yo creo que para todo Chile. Y yo creo que toda la octava región debiera, porque es el único seleccionado chileno de esta región. Lo mismo pasa en el pasaje Alexis Sánchez de Tocopilla, la cuna del supercrack, donde la tía Jacqueline, con todo orgullo, muestra antiguas pero significativas fotos del niño maravilla. Alegre y gusta, era inquieto, eso es lo más que todos decimos, porque todos en el barrio saben, la cuarta, que era un niño muy inquieto. Es que en el barrio se están organizando, las vecinas prometen asado para este domingo y no ocultan el orgullo por uno de sus hijos predilectos. Al domingo se van a juntar todos los vecinos de la población y de la cuarta y del barrio que es del barrio Alexis Sánchez. A la distancia en todo Chile y con un cariño inconmensurable, los familiares de los jugadores de la selección sufren y celebran con cada triunfo de uno de los suyos. Los mismos que a 17.000 kilómetros de distancia espujan, porque ellos vuelvan a tocar la gloria. Estos que cuando nacieron dijeron, vamos a llevar a Chile a la gloria, nos enseñaron a ganar.